mi gente mi gente miren que tenemos aquí miren que tenemos aquí miren que tenemos aquí mi gente miren qué belleza miren qué hermosura 4 pichones de tórtolas a las blancas 4 pichones de tórtolas a las blancas mi gente miren qué hermosura miren qué belleza esto me lo trajo el amigo mío que me ha conseguido que me ha conseguido todos estos pichones el que me consiguió los pichones de torta la montera o rolón en el monte él me tenía esa parejita es a la que son más más pequeñas él no la tenía estado él tenía esa torta la echada y me estaba chequeando los pichones y no le digo suerte mi gente a lo que pasó el día que me lo iba a traer a eso no le llamó suerte a eso le llamo bendición de dios porque dios sabe que yo amo estas aves amo las torturas y eso fue dios no lo llamo suerte eso fue dios el día que me va a traer esa parejita está aquí que la hembra y que tenga en medio ya que es el varón esas son parejitas y este que está aquí adelante y aquella de atrás son parejas también son las que son más mayor la más grande el día mi gente que me va a traer es algo ya yo tengo y con ella dos días hoy es viernes y trataré de subir el vídeo hoy lo voy a subir hoy mismo el vídeo el día que me va a traer esa parejita mi gente ustedes saben qué pasó cuando él venía del camino en menos de tres minutos encontró estado también mi gente encontró estado también te saben que eso mi gente que qué bendición encontró estado también mi gente él venía colado más pequeña a traerla y de camino encontró estado también qué bendición mente ya ustedes saben ya vamos a tener mucha tortura a las blancas ya para el año que viene se van a reproducir en nombre de dios ya ustedes saben ahora voy a darle comida a uno de ellos o sea a las cuatro pero usted sabe que yo le doy comida a una primera a uno primero y después a las otras ya ustedes saben miren qué mozura mi gente miren qué mozura vamos ahora a proceder a darle comida esta es la hembra esta es la hembra de la parejita más grande la que está más emplumada le estoy dando a peter ya que la tórtola le encanta el a peter a la tórtola le encanta el a peter miren qué bonito está esa pichoncita esta es la hembra esta es la hembra yo lo pongo en esta base mi gente en esa base para que el apete que caiga afuera no se desperdicie así yo lo puedo recoger y entrarlo en la funda otra vez alimentando mi pichón de tórtola a las blancas miren qué belleza miren qué belleza miren qué belleza miren qué belleza mi gente ya estaba ansioso por tener pichones de a la blanca estaba ansioso mi gente por tener pichones de a la blanca y gracias a dios me llegaron cuatro de un fuetazo cuatro mi gente cuatro pichones de a la blanca me trajeron gracias a dios ya yo con esa ya yo con estas seis que tengo yo lo hago con las dos que están en el criadero y con estos cuatro pichones ellos de aquí a diciembre ya están adultos usted sabe que en diciembre en que empieza la otra temporada la del año que viene la temporada la temporada de reproducción del año que viene empieza en diciembre ya cuando los machos van entrando en calor ya ella de que diciembre tan adulta ya ella tan adulta de que diciembre ya ella tan adulta de que diciembre va a dar un poco de crecimiento ahora mi gente estas tortolas son más cómodas de alimentar de que los pichones de rolones porque esta especie de tortola a la blanca tienen el pico más grande los pichones de la blanca tienen el pico más grande y más ancho estos pichones son más cómodos de alimentar son más cómodos de alimentar así que ya ustedes saben mi gente suscríbanse al canal de vela y activen las notificaciones y compartan el video para que seamos más saludos mi gente que Dios derrame muchas bendiciones gracias